En el año 2003 comenzamos la tarea de acompañar al hombre del campo, con un programa que disponía a ofrecer informaciones agropecuarias de manera objetiva, seria, actualizada y veraz. Con el correr de los años nos fuimos posicionando entre la audiencia como uno de los programas más destacados en la producción televisiva nacional, mediante la cobertura total de todos los eventos que conforman el calendario agrícola y ganadero. Recorrimos miles de kilómetros en toda la geografía nacional en busca de informaciones sobre agricultura, ganadería, industrias, avances tecnológicos, novedades científicas, nuevos productos, nuevos servicios, historias, experiencias de vida, diferentes culturas. Todo esto no hubiera sido posible sin el valioso apoyo de nuestro público, nuestras fuentes de información, emprendimientos empresariales y la entrega laboral de varios profesionales que fueron parte del staff de Todo Campo TV en estos seis años de difusión. Todo Campo TV Llevamos el campo a su casa todos los domingos de 7.30 a 8.30 horas por el Canal de la Familia.